Vemos que una vez más son los jóvenes y las jóvenes los que nos convocan a movilizarnos, los que nos dan una lección de dignidad, así como lo hicieron contra la ley Pulpín o contra la repartija. Hoy nos convocan a movilizarnos para rechazar el abuso del fujimorismo, que pretende hacer lo que le da la gana con el Congreso, con el Estado, seguir chantajeando al gobierno para negociar cargos y prebendas, pero también para exigir un debate serio sobre la educación, impulsar ojalá una verdadera reforma universitaria y mejores condiciones también para los maestros que hoy tienen todavía sueldos de miseria en nuestro país. Ese debate serio, verdadero y profundo sobre la educación es el que queremos también en el Frente Amplio y en el Nuevo Perú, por eso nos sumamos a esta convocatoria. Lo que tiene que hacer el señor Kuczynski es dejar de escuchar tanto al señor García, al fujimorismo y a las grandes empresas y escuchar a su gente, al pueblo, a los estudiantes, a los maestros, escuchar a aquellos que votaron por él, escuchar al pueblo al que representa. Es evidente que esto no se va a resolver por arriba, entre cúpulas, entre partidos políticos, esto se va a resolver con la gente movilizándose en las calles pacíficamente, pero contundentemente para exigir respeto a sus derechos y respeto a la democracia. Por eso nosotros hablamos en el Frente y en el Nuevo Perú de un proceso constituyente, desde abajo, desde las calles y con la gente. ¡Suscríbete al canal!